En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Estoy con Santiago Villota, él es uno de los voceros de un bonito festival que se lleva acá en Colombia, que se llama Festival Raíces Bogotana Andina. Hola Santiago, bienvenido en Tacones Televisión, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Igual, bueno, feliz de que me cuentes un poco de qué se trata este festival. Primero porque todo lo que sigue en mi trabajo, Sáleve, que soy la defensora de la cultura andina, me parece que ahí hay una gran riqueza, la música andina, sus pasillos, sus bambucos, es muy hermoso. Y poderlo juntar en un festival creo que es algo muy atrevido y muy bonito, así que los quiero felicitar desde ya. Muchas gracias, pues comprometidos con la cultura y pues nuestras raíces, como se llama el festival. Así es. ¿Cómo nace este festival de Raíces Bogotana Andina? Cuéntanos un poco cómo se lleva a cabo, quiénes pueden participar y qué quieres contarle a todo el continente sobre esta iniciativa tan bonita. Bueno, el Festival Raíces es una iniciativa de la Fundación Social Sembrando Camino, quien es la organización encargada de llevarlo a cabo. Somos músicos que vieron una necesidad, también una carencia de espacios para los músicos que trabajábamos estos lenguajes musicales. Y pues no había acá en la ciudad de Bogotá y pues a nivel nacional muy pocos espacios para difundir y circular estas músicas. Entonces pues nos tomamos la tarea de como organización darle una relevancia, una importancia y cada día pues evolucionar en capacidad técnica, en calidad comunicativa. Pues tener también un enlace continental y no solo local que comparten las músicas, pues países como Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y por supuesto Colombia y pues en otros lugares del mundo que disfrutan también mucho estas músicas. Entonces naces por esa necesidad, esa iniciativa y logra pues consolidarse como el espacio más importante de estas músicas acá en Colombia y consolidarse también por medio de la pandemia el año pasado en un espacio internacional. Pues tuvimos audiencia en Australia, en México, España, Estados Unidos, Japón y debido a la virtualidad. Entonces pues ha venido cada día consolidándose y tomando cada vez más fuerza este espacio. ¿Y es virtual solamente o que nace con la pandemia o cuántos años ya tiene organizándose el festival? Bueno, esta es la quinta edición. La primera edición fue en el año 2011. Con dificultades financieras y logísticas pues no se pudo seguir al siguiente año. Pero en el año 2018 ya se retoma bajo el nombre de Festival Raíces Bogotá Andina. Se hace en presencialidad 2018-2019 pues como era la normalidad del mundo. Ya en el 2020 pues nos cambia todo el planeta, cambia dinámica. Pero el festival no decae en su intención y pues se acomoda a la virtualidad, se acomoda a la situación. Y este año pues digamos que en la organización de un festival como estos tan grandes requiere un buen tiempo de preparación. Cuando lo empezamos a organizar no había claro las políticas acá en Colombia de aforos y de conciertos. Entonces desde ese momento lo organizamos virtual. Ya ha venido reincorporándose a poco en la agenda cultural. Pero nosotros pues como tuvimos que cuadrarlo mucho antes, pues lo hicimos virtual. Esperamos que el próximo año en la edición 2022 ya podamos contar con presencialidad. Y los músicos que se presentan, como tú dices, de toda la región andina. ¿Cuáles son las músicas que más, por ejemplo, el bambuco es tan bonito, tan sentido, tan de la montaña? Es decir, digamos que es el género que más prima en este festival y que cualquier persona del mundo, por ejemplo, un dominicano como yo, que le guste la música andina, puede participar en este festival o requiere, digamos, de unas características o un jurado que lo filtre, algo así. Sí, mira, pues el festival enfoca sus lenguajes musicales en las expresiones sonoras de las músicas de la cordillera de los Andes. Correcto. No solo las andinas colombianas, sino también las andinas suramericanas. Entendiendo también que estas músicas pues entran en un encuentro con diferentes sonoridades urbanas, músicas, por ejemplo, como el jazz, como el rock. También música muy tradicional, muy sacada de los territorios de la montaña. Entonces es un encuentro de todas estas expresiones, no solo de un lado tradicional y tampoco solo de un lado de fusiones o de modernidad de estas expresiones. Pero sí pues están abiertas, digamos, que las posibilidades para todos los músicos y también investigadores o también ponentes de estos géneros que quieran participar. Hay una convocatoria abierta, la cual es evaluada por tres jurados músicos de alta trayectoria que evalúan las propuestas y eligen las agrupaciones por convocatoria. Pero también hay invitados que son niños, niñas y jóvenes de grupos de formación o grupos que están en escuelas y que están aprendiendo la música y que tienen sus grupos en formación. Entonces ellos son invitados y también los invitados internacionales que son músicos de diferentes lugares del mundo con una trayectoria importante, pues con una carrera bastante fuerte. Ellos son invitados también al festival. Todos esos festivales que ya va por el quinto y que el dos mil veintidós será el sexto y que creo que va a ser un éxito porque yo conozco el del Mono Núñez, por ejemplo. Sí, tuve la oportunidad de ir allá en Ginebra Valle. Me parece un evento muy lindo. Ustedes lo tienen acá en el interior del país, que me parece una iniciativa maravillosa y que sé que el mundo lo va a valorar. Es decir, ¿pueden ver las personas que estén interesadas, tanto televidentes como músico? ¿Todo lo que ha pasado, hay alguna plataforma que la gente pueda ver? Por supuesto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que es arroba festival raíces bogotandina, en todas, Facebook, Instagram, YouTube. Ahí van a encontrar no solo el actual festival 2021, sino van a encontrar también todas las memorias desde el 2011, la del 2018, 2019, 2020. Ahí van a encontrar en la plataforma de YouTube una cantidad de material audiovisual de muy alta calidad. Y pues también van a poder armar sus playlists, no tienen, digamos, que tener ningún horario. Pueden escuchar todos los artistas que han pasado por el festival, pueden ver sus conciertos, sus presentaciones. Entonces es algo que pues es para todo el mundo, en cualquier horario, en cualquier plataforma, van a encontrar pues este hermoso expresión musical. Y pueden acceder a ella en cualquier instante. ¿Tú tocas algún instrumento, Santiago? Es decir, tú también, además de un gestor, eres músico. ¿Qué haces tú? Sí, mira, pues que realmente nosotros los organizadores somos músicos de oficio. Nos metimos a organizar el festival porque pues como no habían para nosotros mismos, pues nosotros mismos lo organizamos. Pero mi oficio principal es la música. Yo soy compositor, soy productor y pues docente también. Y ya en este campo gestor cultural. ¿Qué instrumento tocas? Pues todos los de la música andina, pero yo estudié fue charango. Ese es mi instrumento principal. ¿Y cuál es el charango? Perdóname la ignorancia. Muéstrale a nuestro público y tócanos algo, por favor. Porque aquí nadie se va sin una penalidad. Ese es el charango. Cuéntame qué es el charango. Es un instrumento de cuerdas suramericanos de los primeros cordófonos que se crearon acá. Sí. En el continente no habían en esa época de la conquista, los nativos no tenían instrumentos de cuerdas, sino sólo de vientos y de percusión. ¿Y entonces nace el charango? Este instrumento ya es una creación indígena, pues viendo las violas españolas. Ah, ok. ¿Y cómo suena el charango? Vamos a ver. Entonces, Festival Raíz de Bogotá Andina. Este hermoso festival de la música andina de toda Sudamérica, cada año se lleva a cabo en esta oportunidad. Este 2021 fue virtual, igual que el 2020, pero ya en el 2022, Dios mediante, tendremos un concierto presencial. ¿Y ya tiene más o menos pensado cuál sería el auditorio o el escenario a usar en el sexto festival? Sí, claro, pues estamos en todas esas gestiones que requieren un buen tiempo, pero sería no sólo un concierto, sino aproximadamente cuatro días de concierto de festival para todas las agrupaciones que queremos invitar. Cada día el festival crece más, cada día hay más interesados, es más grande, se consolida no sólo en el país, sino en el continente y en el mundo. Entonces, necesitamos un espacio sólido para toda la audiencia que quiera a nivel presencial, pero también tenemos el compromiso de llevarlo a aquellos que no pueden ir presencialmente. Entonces, hay que hacer ese empalme de las dos versiones, ¿no? Virtual y presencial. Ese es el presente y el futuro, y qué bueno que ustedes como organizadoras lo tienen claro, para que no se pierda ninguna de las dos y cada vez tome más fuerza. Yo creo que es una iniciativa muy bonita, Santiago, los quiero felicitar. Te prometo que el próximo año estaré ahí y estaré haciendo reportaje de ese festival tan bonito para toda nuestra audiencia en el continente de Entacones Televisión, porque creo que el mundo tiene que seguir conociendo más esa riqueza tan hermosa que tiene la cultura andina a través de su música. Con los brazos abiertos te recibimos, muchas gracias. Y el Festival Raíces Bogotá andina, pues también manda un fuerte abrazo a todos los hermanos desde cualquier lugar del mundo.